Con el fin de saber cómo era el trato de sus empleados con la ciudadanía, Carlos Tena, alcalde de Cuauhtémoc, en el estado de Chihuahua, se hizo pasar por un indigente discapacitado. El presidente municipal morenista simuló tener una lesión en el rostro, se colocó lentes oscuros, vistió ropas sucias y se movilizó en silla de ruedas. Tena se dirigió a la Dirección de Desarrollo Social para solicitar una despensa, sin embargo, el trato que recibió no fue el esperado. El alcalde se sintió ignorado, solo una de todos los trabajadores de la dependencia le ofreció una gelatina. Posteriormente acudió a otra área cercana a su despacho, donde recibió de nuevo un trato indiferente de parte de los servidores públicos. Ahí tenía que utilizar un elevador, pero se requería de una llave que tenía un guardia que jamás apareció. Llegó posteriormente a su propio despacho, donde pidió hablar con el alcalde, pero le indicaron que no estaba, que lo podía atender el secretario del ayuntamiento, pero llegaría en una media hora. Fue entonces cuando les hizo saber a todos que se trataba del Edil Carlos Tena. Carlos Tena aseguró que dicho trato va en contra de la política que ha pedido en su gabinete, que es atender bien a la población. El alcalde de Cuauhtémoc, según Sergio Sierra, coordinador de comunicación social del ayuntamiento de Cuauhtémoc, es conocido por su lucha social durante años y siempre ha buscado que a la gente la traten bien. Tras estos hechos, el vocero sostuvo que el alcalde tomaría medidas serias al respecto, y espera que ante lo sucedido, los empleados del ayuntamiento mejoren su actitud hacia los pobladores.